Feliz comienzo de semana. Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Bárbara Bermudo. Y también les saluda Pamela Silva Conde. Gracias por estar con nosotros. Pues bien, comenzamos con el terrible accidente que le arrebató la vida a una novia en California la noche de su despedida de soltera. La limusina que la transportaba al lugar de la fiesta estalló en llamas y las imágenes son impactantes. Fíjense que el conductor y cuatro mujeres lograron salir a tiempo, pero la novia y otras cuatro amigas quedaron atrapadas en el fuego. Al parecer, este modelo de limusina pues solo cuenta con dos puertas en la parte trasera. La joven planeaba celebrar su boda el próximo mes de junio en Filipinas. Pamela. Lamentable. Y envuelta en llamas terminó también una avioneta que cayó en picada en España. Y dos nuevos casos de inseguridad en el tren conocido como La Bestia tuvieron lugar en México. Varios inmigrantes impidieron un asalto en el transporte y se une ahora en vivo Verónica al Castillo con los detalles. Adelante Verónica, buenas tardes. Bueno, mientras tanto rompen el silencio unos padres que acusan a unos comentarios que son siempre bienvenidos. No dejen escribirnos en nuestras cuentas de Twitter arroba bárbara guión bajo bermudo y arroba pamela silva. Ya regresamos. Podría complicarse la situación para el famoso boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez si es que apelarán la decisión de un juez que no emitió un orden de detención por agresión contra él. Tenemos la reacción de su acusador y también rompe el silencio la familia de un joven que acusa de asesinato a uno de sus hermanos. Alciri Cárdenas los amplía en exclusiva. Veamos. Bueno, intervienen para que haya paz el alcalde y el síndico del pueblo donde cayó el avión en el que viajaba la cantante Jenny Rivera. Y es que como informamos el viernes, el dueño de las sierras asegura que parientes de la fallecida cantante entraron sin permiso a su propiedad. Así es. Y desde Nuevo León, Francisco Cobos tiene la reacción de los funcionarios públicos. Esta es la reacción. Veamos. Un lindo susto. La fanaticada, ¿no? La locura. Sí, bueno. Esa parte de... El sube mañar, ¿cómo le dicen? Así es. Y eso fue un fanático, una fanática. Un fanático, dicen. Pero bueno, sabe. Maravilloso eso. Esa parte de... Como todos saben, el verano está cada vez más y más cerca. Y le mostramos dos suplementos. Bueno, ya estamos en mayo y cada vez falta, pues, menos para lo que es el verano. La llegada del verano, lo que significa, pues, playa, sol, buen clima y, por supuesto, traje de baño, aquellas que le gusta ponerse el traje de baño para llegar a la playa. Así que todas están como que preparando y uno se acompaña, como es de costumbre, hoy lunes en Vida Sana con Cecilia, que nos trae algo muy especial, especialmente para perder un poquito de peso. Esas libritas de más, ¿no?, para esa temporada ya de verano. Cuéntanos, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz comienzo de semana, Cecilia. Muchísimas gracias. Hace tres años, las autoridades en Nicaragua calificaron la violenta muerte de una joven madre como un suicidio. Sin embargo, la familia de esta víctima luchó sin descanso para conseguir pruebas que refutaron ese dictamen. Como nos cuenta Natalia Cruz, ahora la Fiscalía dice tener razones para creer que realmente se trató de un vil asesinato cometido por alguien muy cercano a la víctima. Le advertimos que las imágenes de la víctima y los detalles son muy fuertes. Bueno, muchos en Nicaragua piensan que si se es poderoso, se puede manipular a la justicia. Por eso, el caso de Juan Carlos Siles ha provocado reacciones encontradas en la sociedad. En esta segunda parte, Natalia Cruz logró hablar con el acusado y ya verá lo que tuvo que decir. Veamos. Y así podemos seguir hasta la noche, porque siguió las imágenes. Pero bueno, llegamos al final. Gracias por acompañarnos este comienzo de semana. Hasta mañana.